Arquitecto de pena y virtud, mar de arrebatos e inquietud, ¿quién es él? Es tan solo un hombre que cargando va su cruz, es la historia de paz y maldad, libre y parático al crear, ¿dónde vas? Arquitecto de pena y virtud, mar de arrebatos y mar de arrebatos y mar de arrebatos y mar de arrebatos y mar de arrebatos. Lairairá adapter, lag de arrebatos y mar 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 달 para mí. Que la mente crea su dolor, como su castigo en la prisión. Y al hablar, sabrá acariciar el alba con solo cantar, al tener la trascendencia sobre su aflicción, en esencia ser un hombre dulce al corazón.